¡Hey! Muy buenas gente, aquí me tenéis comentando, os preguntaréis dónde está la intro, dónde está el intro y dónde está algo. Nada más que daréis la imagen que tengo de perfil, la de Jerax con dos camas adoptados. Bueno, la respuesta es muy sencilla, os traigo dos intros, dos posibles intros para el canal, más la vieja. Primero vamos a ver la vieja, para los que no lo recuerden. Así que bueno, ahora dejo que consistiría, que se me voy a decirlo, en a ver cuál os gusta más para ponerla en el canal. Así que a ver cuál os gusta más, empecemos con la primera. Bien, ya hemos visto la vieja, ahora veamos la primera intro nueva que he creado para el canal. La verdad es que no está mal del todo, así que a ver si os gusta. Bueno, y pasemos a la última. Hay que decir que en esta anterior que os he enseñado y en esta el sonido es el mismo, porque lo he creado yo. Sí, en efecto, he creado yo la música de la intro, con el programa se llama Cubase, eso lo explicaré más adelante si queréis. Pero bueno, vamos allá con la tercera intro. Y bueno gente, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, ya me diréis cuál os gusta más y la pondremos en la intro del canal. Así que bueno, nos vemos en el próximo gameplay y como siempre, pa. ¡Gracias! ¡Gracias!